Desde Ecuador al día medio digital que nos conectamos a través del Facebook Live a nivel mundial transmitimos desde Quito, Ecuador, Sudamérica, en la mitad del mundo. Soy el periodista Raúl Muñoz, estoy con el coronel de policía Carlos Ortega, él es vocero de la institución con quien vamos a dialogar sobre temas relacionados con lo que estamos atravesando temas mediáticos del control que se está llevando a cabo en esta época de fin de año, nos quedan pocas horas para finalizar el 2020, ya tuvimos por ahí algunos resultados coronel en cuanto al operativo que se realizó en Navidad, la gente no hace conciencia, hacen fiestas clandestinas en hoteles, en sus casas, en las quintas, pues en fin, se dan modo para celebrar, ayer por ejemplo el triunfo de Barcelona rompió los esquemas en cuanto al toque de queda y la gente salió a celebrar, en fin. Pero cuéntenos detalles cómo están preparados para estas próximas horas que nos quedan del 2020. Bienvenido coronel. Bueno, muchísimas gracias estimado Raúl y a través de este medio telemático un saludo cordial a todos los que nos escuchan, nos ven. Un saludo fraterno desde la Policía Nacional del Ecuador, a todos nuestros rincones y a las partes de todo el mundo. Nosotros efectivamente nos encontramos ya realizando operaciones en torno a lo que tiene que ver con atender la seguridad ciudadana, que el control del orden público y también coadyuvando a lo que es contrarrestar una posible rebrote de lo que es la pandemia del COVID-19, que estamos pendientes, que no la hemos pasado todavía. Efectivamente nosotros hasta el momento tenemos un fuerte dispositivo que ya se lo planteó en primera etapa en el feriado de Navidad y que ahora nos apuntamos para el feriado de fin de año. ¿Con cuánto personal van a contar ahora? Porque es más difícil el control, porque va a haber la quema de monigotes. Hemos visto en redes sociales que a la gente le importan un poco las medidas adoptadas. Estaban desafiantes en algunos casos que van a seguir, van a quemar. ¿Cómo van a hacer para evitar? ¿Cuánta gente se va a movilizar? Porque está prohibido, según las últimas acciones del COE Nacional, la quema de monigotes en los espacios públicos, particularmente el uso de pirotecnia, todo esto, ¿cómo han controlado? Así es, Raúl. Tenemos en este momento nosotros toda la información concentrada, la estamos integrando. La Policía Nacional del Ecuador está desplegando un fuerte contingente a nivel nacional justamente para contrarrestar todo este tipo de medidas. Este dispositivo operacional va a estar dirigido a los lugares donde hay mayor concentración de personas. justamente por el tema de la oportunidad del delito, por una parte para mitigarlo, para reducirlo y disuadirlo, y por otra parte para los temas de distanciamiento. Vuelvo y repito, por el tema de pandemia, la situación con el estado de excepción y toque de queda, lo que buscamos es coadyuvar todos los actores que estamos en este tema para que mitigar y controlar o contrarrestar y contener que existan mayores brotes. Entonces, nosotros nos vamos a desplegar específicamente en lo que son terminales terrestres, sitios turísticos, sitios de acogimiento religioso, ejes viales. Esto es importante en todas las carreteras estatales, en los accesos y salidas de las ciudades y otros lugares donde tengamos afluencia de personas, justamente para enfocar esos dos temas. Ya que, a través de un histórico, 2019, en el tema delictual, claro, que compararlo con el 2020, que ha sido un año totalmente atípico en lo que tiene que ver con las dinámicas, inclusive delictuales y de violencia, por el tema pandemia, pero sí nos da importantes insumos de lo que pasó el año anterior, donde fueron las concentraciones masivas de mayor importancia, para nosotros, con ese análisis histórico y a través de una georreferenciación del delito que nos permite identificar puntos y líneas calientes, zonas críticas, distribuir nuestro personal policial, de una manera, inclusive de acuerdo al ranking de horarios, de una manera que nos permita optimizar este personal policial. Atender la seguridad ciudadana es prioritario. Tenemos que reducir la oportunidad de la comisión del delito. Nos enfocaremos directamente con los tres ejes de la policía. Está ya desplegado y está ya dispuesto. Tanto el eje preventivo, que son todos los compañeros que se encuentran uniformados en motocicletas, en patrulleros, en los policiclos, en las bicicletas, la policía montada, pero también nuestras unidades de investigaciones, todo lo que tiene que ver con policía judicial, antinarcóticos, DINAPEN, DINACET y todo el Departamento de Violencia Intrafamiliar. Y transversalmente tenemos la información de primera mano y a través de un diario de operaciones que lo estamos llevando a través de lo que es el área de inteligencia de la Policía Nacional. Si bien, Coronel, es difícil, por ejemplo, controlar a veces los accesos a la playa, por ejemplo, a Salinas, que mucha gente vive en esa zona, cómo se está coordinando el trabajo también con las intendencias de policía y los gobiernos locales, que ellos también deben contribuir precisamente para el control, porque esta es una tarea de todos, no es simplemente se trata de impedir. Las acciones que se están haciendo es precisamente para evitar que la gente se contagie y que no solamente evitar el contagio, es hacer conciencia en la ciudadanía que usted puede estar expuesto con alguna persona que es asintomática, llega a la casa y va y contagia a toda la familia. Tenemos prácticamente copadas ya las salas de emergencia de los hospitales según las últimas informaciones que se dan a conocer en medios de prensa. ¿Cómo hacer llegar a la ciudadanía para que haga conciencia de todo esto, de lo que está pasando? No hemos todavía ni siquiera empezado acá en el país la vacunación, recién lo estaremos haciendo el primer trimestre del próximo año. Entonces hay que hacer conciencia en la gente, obligarles a que cumplan las medidas de seguridad. Muchas gracias. Es importantísima esta pregunta, estimado Raúl. La articulación con los GATS, la articulación con las intendencias, jubaturas políticas, la articulación con los diferentes actores que construimos seguridad ciudadana y con la parte privada es importantísima. Están trazadas las líneas de comunicación porque este tipo de articulaciones no solo son desde la parte de la Policía Nacional, esto es integral. Se han realizado ya importantes intervenciones, les tengo un dato para su ejemplo, en esta articulación entre Fuerzas Armadas, Unidades de Tránsito, donde tienen competencia los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos 415 puntos checkpoints a nivel nacional, de lo que hasta el momento se han realizado 8.592 operativos. Justamente, ¿por qué pongo estas cifras? Por lo que usted me indica, es importantísima la articulación de los diferentes actores. Con la articulación de los diferentes actores viene el cambio, llevarle hasta la conciencia a nuestra ciudadanía, a nuestra comunidad. Hay algo interesante, hay un dato muy interesante. En los temas ya de feriados de Navidad, ya podemos tener una primera evaluación, una evaluación preliminar, donde sí tenemos una reducción del 57%, que es importante este dato que lo dijo el COE Nacional, un 57% de la utilización de los terminales terrestres versus el 2019. Esto nos da una lectura esperanzadora, estimado Raúl. Quiere decir que estamos ligando a lo más importante, que no es el control, que no es la supervisión, que no es la represión inclusive, sino la conciencia de nuestros ciudadanos, la conciencia de nuestra propia gente. Eso ya es halagador. Ahora, claro, fin de año presenta otra dinámica, se presenta otro tipo de escenario. Ese escenario que inclusive, donde usted en su primera instancia nos hablaba muy acertadamente, que es la quema del monigote. Y esta quema del monigote está prohibida justamente en el espacio público, porque ahí es, especialmente en los barrios. Cuando sacamos, salimos a quemar el monigote, es donde nos estrechamos con otras personas más ajenas a nuestro núcleo familiar, con nuestro vecino que también está quemando su monigote, nos damos un abrazo y luego con el resto de gente. Y esto nos generaría, ojo con el tema, de posibles contagios. Las salas de hospitalización y cuidado de UCI, efectivamente, bueno, no las tenemos aún colapsadas de acuerdo al último informe del COE, pero tampoco es que estemos con todas las salas habilitadas al 100%, no. Hay que ponerle atención, estaríamos con un tema que ha ido en incremento. Por eso esta medida del estado de excepción y del toque de queda busca contrarrestar esto, busca mitigar este tema. Y que esperamos nosotros, con este dato que le comenté de la parte de Navidad, esperamos que ahora, en fin de año, poder mitigar a esto, ¿no? Llegar a esa conciencia ciudadana, a esa conciencia que nos debe hacer cuidarnos a nosotros primero. Ahora en la parte delictual, en la parte de violencia, en la parte delictual y las operaciones policiales a través de su portafolio de servicio, como es el traslado de valores para ayudar a llevar a las personas su dinero, que, ojo, este dato lo voy a aprovechar con ustedes también, no importa el monto, no importa el monto. El monto es indiferente. Si usted decide que necesita ser custodiado, usted llama al 911 y será custodiado. No tiene ningún valor. Existen en cada UPC los puestos de atención ciudadana para el asesoramiento permanente, el local seguro, todo nuestro portafolio de servicios de la Policía Nacional, que en la página web se le explica más a detalle, para servir a nuestra ciudadanía. De dárselo a darse incidencias delictivas, estamos para dar una respuesta a través de nuestras unidades investigativas de lo que es la investigación en delito flagrante y con todo el apoyo y soporte de la Policía Nacional. En lo que nos corresponda a nosotros, en el tema de tránsito, en las competencias que aún la Policía Nacional tenga, también se realizarán operativos en ejes viales y en las diferentes ciudades, donde mantengamos nosotros el control del tránsito. Coronel, en lo que tiene que ver precisamente a la quema de monigotes, hay también otro antecedente, que es la utilización de pirotecnia. ¿Cómo se ha hecho el control? Porque hay zonas donde sí se puede, por ejemplo, vender estas cosas que se elaboran por parte de los artesanos que están autorizados, pero cómo controlar lo otro, ¿no? Si bien hemos visto que en esta fecha bajó por los controles que se han dado de personas que hayan sido víctimas de la pirotecnia, pero hay quienes se dedican precisamente a contrabandear con la pólvora y toda esa cuestión. Es un trabajo que les toca incluso en coordinación con Fuerzas Armadas y los bomberos también para controlar. ¿Qué datos hay de esto? Bueno, ya, en estos datos, en este tema de la pirotecnia, hemos hecho una fuerte campaña. Y aquí tengo que agradecer a todos ustedes, a los medios de comunicación, que se han sumado a estas campañas, que como hemos visto en años anteriores, han dejado graves secuelas en niños, en niñas, en personas, que inclusive han perdido su vida, no solo sus extremidades. De tal manera que, inclusive en la campaña No quemes tus sueños, que está dentro del plan Diciembre Seguro, lo hemos promocionado a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales, justamente para disminuir este riesgo, este riesgo latente que tenemos en torno a estas actividades. Han hecho ya algunas intervenciones, se las va a seguir haciendo. En este feriado de fin de año nos enfocamos justamente a este tema de control de pirotecnia por los problemas y los graves riesgos que puede traer a nuestra colectividad. En cuanto a la logística, coronel, ¿cómo se va a movilizar el personal operativo, vehículos, motos, helicópteros, todo esto? ¿Cómo les toca hacer? ¿Es a nivel nacional el operativo, por supuesto? Sí, sí, por supuesto. Estamos a nivel nacional con un despliegue total en el que vamos a contar con siete aeronaves para los auxilios o rescates inmediatos que se tengan que hacer. Estos son los helicópteros de la Policía Nacional, todo nuestro parque automotor de patrulleros, tanto para los que son para ciudad como los que son para sectores urbanos, toda nuestra unidad de quitación y remonta para los lugares rurales de difícil acceso, también de concentración masiva, de parques metropolitanos, nuestras actividades de policiclos, nuestro escuadrón motorizado, que no solo va a estar en el tema comercial, en el tema de terminales, que por la situación de despliegue de ellos y la facilidad de maniobra que tienen es muy importante dentro de las ciudades, sino también a través de lo que es el escuadrón de carreteras. Otro dato que le puedo dar en torno a esto, que permite articular las operaciones antidelincuenciales, tenemos que en el año 2019 hemos tenido 49.955 operaciones antidelincuenciales y en lo que va del año 2020 estamos ya por las 98.709 operaciones antidelincuenciales antidelincuenciales a nivel nacional, de todo tipo estas operaciones. Y obviamente en el plan de diciembre seguro estas operaciones se van a incrementar con todo nuestro talento humano y también con nuestro recurso logístico. En el tema de la quema de los monigotes, va a haber gente, por ejemplo, en años anteriores que se visten de viudas, que van a la calle y tantas esas cosas. Si es que violan la ley, el reglamento, todo esto, ¿qué tipo de sanción se va a hacer para estas personas? ¿Va a haber detención? ¿Cómo es el procedimiento? Bien. En el tema de las personas que se desfrancen, bueno, la quema de años vivos en la vía pública o de monigotes en la vía pública está prohibida. En el tema de las personas que decidan manifestarse o estar de viudas, hay que tener mucho contrato porque está vigente el distanciamiento social. Y de no acceder al toque de queda, obviamente, podrían caer en lo que establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, en lo que tiene que ir un desacato a órdenes legítimas de autoridad competente. Y lamentablemente de no acceder a la verbalización, a la advertencia primero, pues lamentablemente tendrían que ser apretidos. En el caso que se denuncie por parte de la ciudadanía que hay una fiesta clandestina en algún sitio, en algún lugar donde haya aglomeración de personas, ¿ustedes cómo van a proceder? ¿Como delito flagrante? ¿O tendrán que esperar alguna resolución del fiscal de turno? ¿O con una simple llamada ustedes pueden ingresar a un domicilio? En el caso de tener una denuncia de la comunidad en torno a una fiesta clandestina que esté violentando el toque de queda primero, que es donde se encuentren en una reunión más de 10 personas que están incumpliendo las disposiciones del COE nacional, pues inmediatamente a través de esa descentralización que tiene la policía, a través de zonas, subzonas, distritos, circuitos y subcircuitos, para poder dar una intención más rápida, acudirá la unidad pertinente quien hará la evaluación primaria en el lugar y al tratarse de detectarse que efectivamente existe una fiesta masiva, existe el apoyo de los demás subcircuitos para generar un efecto de masa también para tratar con estas personas, especialmente si por medio se encuentran personas que bajo los efectos de una ingesta de alcohol, porque esto puede traer enfrentamientos que pueden caer en un presunto delito de ataque y resistencia. Actuaremos de flagrancia y de ser necesario con actos urgentes en coordinación con las fiscalías de torno. La movilización vehicular de personas en los vehículos particulares, ¿cómo se va a controlar precisamente en estas fechas, en estas últimas horas? Porque hay gente que siempre viola, busca algún pretexto para salir, y en el caso también de las licoreras, eso también, venta prohibida de alcohol. Estaba pidiendo a la intendenta de policía que le escuché que iban a solicitar que sea las 24 horas la prohibición de la venta de alcohol, porque mientras está liberado la gente va y se provee de licor para hacer las fiestas en cualquier sitio. Entonces ahí también parece que hay un clamor también de las autoridades en esto, porque las licoreras trabajan 24 horas y las farmacias a veces uno las necesita, no están operativas. Perdón, tengo un problema de audio. Sí, le decía el tema relacionado con los controles para las licoreras, por ejemplo, que también se había prohibido la venta de licor y que se estaba mencionando que sea las 24 horas, al menos en estas horas que nos quedan, para evitar que la gente se provea antes de licor para consumir en los hogares. Estimado Raúl, no sé si me está escuchando bien usted a mí. Ahí sí, ahí le escucho, coronel. Le decía que en cuanto al control para la venta de licor, por ejemplo, cómo van a ser también ahí para que las licoreras se abstencan de vender el alcohol. Porque ahí la gente se da modo para acceder. Ya, en los temas que tienen que ver, lo que hablábamos antes de entrar a lo que tema de licorerías, el mejor control que nosotros podemos hacer es llegar a través de ustedes, de los medios de comunicación, es llegar a nuestra ciudadanía, es llegar a nuestra gente, es aprovechar la confianza del medio de comunicación que tiene la gente para poder construir esta conciencia. Sí, es cierto, hay mucha gente que sabe que hay días para vehículos pares y sabe que hay días para vehículos impares, pero buscan salir, buscan tratar de burlar a la autoridad, tratar de burlar los controles. Aquí lo más importante es buscar a la conciencia de la gente, hacerle entender que este tema no es un tema forzoso, sino que es un tema de fuerza mayor por la situación de una pandemia, por la situación de tratar de controlar, para no enfrentarnos a un enero y a un febrero con un escenario complejo, un escenario duro, que nos toque confinarnos nuevamente, que eso a nadie le va a parecer bien, a nadie le va a gustar. Tenemos datos, vuelvo y repito, datos esperanzadores, hay un 57% menos de los solos terminales en Navidad. Lo que nos hace entender es que sí que hay gente que entra en conciencia. En el tema del licor, se han propusido ya importantes intervenciones, se ha incautado, perdón, se ha aprendido ya bastante licor artesanal, eso se va a continuar, se lo va a continuar haciendo, tomando en cuenta que la mayor parte de los problemas, de las tareas restantes que le toca realizar a la Policía Nacional, ¿a qué me refiero con tareas restantes? Tareas que no son de la misión de la Policía Nacional como tal, pero son las de mayor influencia en las llamadas de auxilio del sistema EF-911, ¿cómo cuáles? Libadores en la vía pública, libadores en los parques, riñas en los parques, libadores, escándalos en las vías. Esas son tareas restantes que son mal uso del espacio público, eso le corresponde a los gases. Sin embargo, si no se atienden, terminan en peleas, y esas peleas pueden terminar en muertes. Entonces, precautelando la vida, la policía le toca asumir tareas restantes para poder atender esta necesidad que tiene la ciudadanía. Sin embargo, al hacer esto, desatendemos a lo que se llama la prevención del delito, porque igual, mientras están las unidades en esto, pues se deja algún sector desatendido. Entonces, la venta de licor es controlada, la estamos controlando, y para esto nos está ayudando mucho las disposiciones que ha dado el Ministerio de Gobierno, especialmente a tantos intendentes, comisarios, igualmente a los municipios para el control del espacio público. Estoy seguro que vamos a tener excelentes resultados, o por lo menos resultados satisfactorios en lo que tiene que ver este fin de año. Ahora, coronel, vamos a otro tema. Parte de este operativo que ya les toca, esta noche prácticamente a partir de las cero horas de este 31 de diciembre se inicia ya la campaña electoral. ¿Qué acciones van a llevar a cabo ustedes? Porque les toca, como fuerza pública, controlar también los mítines políticos, toda esta campaña de los presidenciables, de los candidatos asambleístas. ¿Qué acciones tienen previsto desplegar ahí? Estimado Raúl, voy a tratar de entender la pregunta. Estoy con un problema, acá es el problema, ¿no? Acá es el problema, no recibo su audio completamente. Voy a ser así, al estilo de saber interpretar los gestos no verbales. Me hablaba, me entiendo de algunas campañas. Nosotros, las campañas... A ver si me escuchan, es exactamente sobre la campaña electoral que se inicia prácticamente ya este 31 y les toca a ustedes, como fuerza pública, también hacer un control de mítines y todo eso. Ah, ya, sobre las campañas electorales. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Es un tema que también está ya en planificación por parte de la Policía Nacional, específicamente por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Ya se han elaborado los respectivos planes y órdenes de servicio y se lo tiene ya, ya no en construcción, ya en operatividad, porque está determinado por diferentes fases en torno a lo que tiene que ver este asunto. Yo creo que ya a partir de la próxima semana, ya que estamos en un año nuevo y ya que entramos en línea directa de campañas electorales, bueno, podremos ir conversando y yo podré irles informando con datos, con datos más precisos de cómo se está desarrollando este evento que se nos viene en el 2019. Finalmente, Coronel, antes de concluir, que le dé usted un mensaje a la ciudadanía para que haga conciencia de que no solamente hay que irles a reprimir para que entiendan de la situación, sino que la gente por sí sola entienda lo peligroso que es esta situación de la enfermedad de la pandemia del coronavirus. Mi mensaje principal para nuestra comunidad local y extranjera es que nosotros como seres humanos debemos ser solidarios y la solidaridad para las personas, a las personas que están a nuestro alrededor. Entender que todos somos seres humanos, entender que todos somos una misma comunidad, entender que este tipo de virus, este virus no discrimina ni a ricos ni a pobres, no discrimina a niños ni ancianos. Es un virus que aún está, que aún lo tenemos, que inclusive muta, que hablamos de una nueva cepa, mantengámonos unidos. No nos relajemos, adaptémonos. Recuerden eso siempre. Diferencia muy grande. Relajación, adaptación. Tenemos que adaptarnos. Sabemos que el tapabocas es importantísimo, sabemos que lavarnos las manos, utilizar cualquier distanciamiento es importante. Si no conocemos a una persona preferible, mantener este tipo de relaciones. Tenemos, gracias a Dios, que aumenta el tema de la tecnología que nos ayuda a este tipo de situaciones sin tener un contacto presencial. Nosotros, la Policía Nacional, estamos por atender la seguridad ciudadana, somos parte del Estado, por lo tanto, somos parte de nuestra gente. Siempre nos hemos considerado servidores, ante todo y sobre todo, y estamos para precautelar y ayudarles a ustedes. Estamos a finales de este año 2020, desde la Policía Nacional, para ustedes, para todos quienes se nutran de la información de su medio digital, reciban un... que este 2021 sea un año lleno de bendiciones, que sea un año de esperanza, que sea un año de cosas mejores, un cariñoso y afectuoso saludo desde la Policía Nacional, y que sobre todo y ante todo, la salud nos acompañe, porque el resto vendrá por añadir. Y que la ciudadanía colabore y que haga conciencia de que los policías también son seres humanos, son padres, son hijos, son hermanos, y que en algunos casos son discriminados, a veces la gente no suele entender porque a veces les toca hacer los controles por las manifestaciones, van y arremeten para provocar, sin darse cuenta del daño también que se causa. Coronel, quiero agradecerle muy amablemente por haber atendido esta entrevista, y los convocamos precisamente para estos temas del operativo de fin de año. En lo posterior, quisiéramos dialogar sobre otros temas, acuérdense que hay una discusión por un proyecto de uso de armas para la ciudadanía, por este incremento de la delincuencia, el tema de las drogas, y en fin, el contrabando en frontera, los controles también, que los podríamos tocar en otra ocasión. Yo quiero agradecerle por haber atendido este tema con nuestros compatriotas que nos sintonizan a nivel del Ecuador y del mundo. Coronel, que tengan un buen año. No les deseo alegría, felicidad, porque imagínense con toda esta situación que estamos atravesando, muchas familias destrozadas, una crisis económica, desempleo, lo que podemos desearles es un poco de alegría a la gente y que el próximo año la situación mejore. Gracias, Coronel, por haber compartido con nosotros este momento de la entrevista. Y si algo tiene que acotar antes de terminar, le doy el espacio. Un fraterno abrazo para todos ustedes. Esperemos vernos en una próxima oportunidad. Gracias, Coronel Guillaman.